Mi nombre es Fernando Zacarías y en el día de hoy vamos a hablar en el espacio de seguridad vial sobre el uso correcto de las luces en los vehículos. Hoy nos vamos a enfocar particularmente en lo que el automóvil puede darnos y ver cuál es el objetivo correcto del uso de las luces. Hay dos objetivos concretos del uso de luces en los vehículos. Uno es poder ver de forma óptima y otra es hacerse ver para los demás y los terceros de forma óptima. No solamente el uso de las luces nos va a dar una mano o nos va a ayudar en la conducción de rutas y autopistas, sino también nos va a servir mucho en el casco urbano. Esto es para anticiparme a una maniobra e indicar a los demás que vienen detrás qué es lo que yo estoy por hacer. Si voy a estacionar, si voy a girar hacia la derecha, hacia la izquierda, si voy a ingresar en un estacionamiento en reversa o si voy a hacer una encrucijada. Hoy vamos a ver lo que la ley nos da como herramienta para poder evitar todo tipo de siniestro y qué podemos hacer nosotros aparte como manejo defensivo con el simple uso de las luces. La ley nacional de tránsito, la 24.449, nos exige que nosotros debemos circular sí o sí con las luces bajas prendidas, no la que solemos ver en las calles de posadas que son las luces de posición o las luces antinieblas que solamente las prenden eso como para marcar una posición. Hay que tener en cuenta que las luces de posición nos indican lo que la palabra lo dice, un posicionamiento del vehículo estando parado, nos indican dimensión y nos indican cuál es mi sentido. Esto también lo hacen las luces bajas. Las luces bajas en ruta, por ejemplo, nos indican hacia dónde va el vehículo. Cuando hablamos de las luces altas de los vehículos, la ley nos establece que debe ser obligatorio su uso en zonas rural y autopistas, pero siempre bajarlas a las luces bajas cuando se aproxima un vehículo que viene de frente o si yo estoy muy próximo al vehículo al cual estoy siguiendo sobre la ruta. Con respecto a la circulación en el casco urbano, nosotros tenemos que tener en cuenta de que los guiños nos indican un giro que yo voy a realizar. Y esto debe ser, como la ley lo dice, 30 metros antes del giro al que yo voy a realizar, colocar el guiño y acercarme lo más próximo al lugar hacia donde yo voy a girar. Cuando hablamos de destellos de luces altas, nosotros la debemos realizar en el casco urbano cuando nos aproximamos a una encrucijada. Esto nos va a ayudar a que el vehículo que viene por la derecha o por la izquierda observe que se acerca a un vehículo por donde venimos circulando nosotros. Una de las mayores controversias que tiene el uso de las luces es si ocupo o no las balizas en el casco urbano y para qué me sirven las balizas. Hay que diferenciar el uso de balizas, las famosas luces intermitentes en el casco urbano nos van a indicar una situación de riesgo, una situación de peligro y eso es lo que establece la ley. La ley es muy clara en este sentido cuando habla de luces intermitentes. Nos indican un peligro o nos indican que el vehículo está detenido. ¿Esto qué significa? Que si yo voy a hacer una maniobra riesgosa puedo usar las luces intermitentes. Una maniobra riesgosa en el casco urbano tranquilamente puede ser para estacionar en marcha atrás puedo colocar baliza o si voy a hacer un frenado para poder estacionar. Debo usar las balizas. Es diferente cuando hablamos de las luces intermitentes en zonas de ruta nacionales o provinciales donde nosotros particularmente acá en Misiones tenemos muchos bancos de nieblas, zonas de días de lluvia particularmente donde casi no se ve. Entonces la visibilidad disminuye notablemente. La ley nos establece, como mencionábamos recién, que las luces intermitentes debemos usarlas en situaciones de riesgo. Entonces, ¿podemos usar las balizas en momentos de niebla para circular o momentos de lluvia para circular? Sí. Por eso en zonas de ruta, en conducción de ruta y si nos toma un banco de niebla, nos sorprende un banco de niebla o días de lluvia muy cerrada, no está mal usar las balizas o las luces intermitentes. Tener en cuenta una cosa importante. Las luces antinieblas que vienen en algunos vehículos equipados tienen esa finalidad y solamente esa finalidad, que es para los momentos y días de niebla. Las luces antinieblas hay que tener en cuenta que no son o no deben usarse en el casco urbano. ¿Cómo indicar al vehículo que viene detrás mío que me puede sobrepasar o no? No. Cuando hablamos particularmente de la conducción en ruta, tenemos que tener en cuenta el uso de las luces es nuestro mejor aliado para poder indicar la maniobra que yo voy a hacer. ¿Qué significa esto? Si yo voy a hacer un sobrepaso a un vehículo que está delante mío, la ley es muy clara en esto. En principio voy a hacer un destello de luces, el famoso guiñado de luces altas y bajas, para indicarle al de adelante que voy a iniciar la maniobra de sobrepaso. Colocar la luz de giro izquierda y una vez que ya estoy por volver a mi carril, volver a colocar la luz de giro derecha para indicarle al que viene detrás o al que sobrepasé que voy a volver hacia mi carril. Una de las maniobras más complicadas que tenemos dentro de las rutas nacionales es cuando vamos siguiendo a un vehículo y nos hace el guiño izquierdo o el guiño derecho. ¿Cuál de los dos guiños me indica que puedo sobrepasarlo? La ley en esto es muy clara, si el vehículo que va adelante me coloca guiño izquierdo una vez o muchas veces, me está marcando el impedimento de que yo pueda sobrepasarlo. Esto significa dejar de lado la mala costumbre de que antes teníamos de, si el vehículo me hace un guiño con el lado izquierdo, me está indicando que voy a sobrepasar. Es incorrecto y no debo hacerle caso. Si la ley indica que si el vehículo al que voy a sobrepasar me coloca la luz de giro derecha, me está indicando que él va a hacer una maniobra hacia la derecha y de alguna manera me está dando paso. La recomendación que siempre damos nosotros es no prestarle atención a las luces del que va de frente y tomar la decisión nosotros. Ya sea una luz de giro izquierda o la luz de giro derecha, no tomarlo como algo legal y como algo seguro. Observar de todas maneras e iniciar la maniobra cuando yo tenga la seguridad de que voy a hacerla completa y segura. Algo muy importante que solemos ver en la conducción de ruta y sobre todo de noche es el famoso encandilamiento del vehículo que viene de frente. Esto se da por un mal uso de las luces. ¿Qué significa? Las luces altas debemos usarlas siempre y cuando el vehículo que viene de frente no esté muy cerca. Hay que bajarlas. Y en el caso que nosotros nos encontremos con un encandilamiento del vehículo que viene de frente, no provocar otro encandilamiento al que me está haciendo eso, prendiéndole las luces altas también, sino mantener las luces bajas y levemente mirar hacia la banquina o ir la visión hacia la línea blanca de la ruta para que no sea tan fuerte el encandilamiento a quien está manejando. Una de las herramientas más importantes que tenemos para evitar el encandilamiento, contamos dentro del vehículo y dentro del habitáculo, es el espejo retrovisor central que tiene un mecanismo para evitar en caso de que el vehículo que viene detrás no encandile con las luces altas. Hoy en día con la tecnología tenemos las famosas luces de xenón que los vehículos ya vienen equipados. Tratemos de no ocupar otras luces que no sean las de fábrica, originales y legítimas. Hay que tener en cuenta que los vehículos vienen preparados para la conducción correcta, como por ejemplo las luces si ustedes ven en momentos oscuros, van a ver que la luz derecha ilumina más hacia la banquina y la luz izquierda es un poco más corta justamente para no encandilar a los vehículos que vienen de frente. Las luces de xenón hoy tienen una tecnología avanzada que permiten regularla en distancia sobre la ruta, no así en altura. Es más, si nosotros cargamos en el baúl mucho peso, las luces de xenón tienden a bajarse. Eso es un sistema de tecnología sumamente avanzado, con lo cual cambiar una luz de xenón en un lugar donde no corresponda puede llegar a traernos complicaciones. Solemos ver los domingos en la costanera de Posadas esos vehículos que tienen luces rojas, azules, celestes, abajo, los famosos tunings. Bueno, hay que dejar aclarado que eso es un uso incorrecto y eso está prohibido por ley. ¡Gracias!